Hola gente que tal como están espero que todo pero todo muy bien yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales en esta ocasión les traigo un vídeo para que aprendan a compartir páginas mediante código QR vamos a aprender a hacer un QR de una página web de un sitio web primero veremos cómo hacerlo desde la computadora y después desde el celular es muy fácil y rápido por ejemplo yo estoy aquí en mi canal de youtube y quiero crear un código QR de la página principal de mi canal entonces fíjense aquí arriba en estos iconos está la opción de compartir esta página hacemos clic ahí suscríbanse a mi canal por favor se los pido desde ya activen la campanita de notificaciones comparten este vídeo dejen un like un comentario en fin bueno y por aquí les voy a estar dejando algún vídeo o algo muy interesante que pueden ir a ver después de ver este vídeo obviamente bueno ya hicimos clic en ese icono y fíjense aquí dice crear código QR hacemos clic y ahí tenemos el código miren podemos copiarlo y pegarlo en algún programa para guardar imágenes que se yo o si no descargarlo miren voy a descargarlo ahí está me dice hecho voy a abrirlo y ese es el código QR de mi canal de youtube de la página principal de mi canal de youtube así pueden hacerlo con muchas páginas o con todas creo es muy fácil ahora vamos a ver cómo hacerlo desde el celular bueno ya estamos en el celular vamos a entrar a google chrome para la demostración voy a hacerlo con la primera página que me aparezca aquí con el primer sitio web por ejemplo con este ustedes también acceden a cualquier página una vez en una página pulsamos en los tres puntos de arriba a la derecha en estos pulsamos ahí y ahora en compartir aquí miren tocamos ahí aquí abajo miren por lo menos aquí en mi celular me aparece esto no me aparece la opción de código QR entonces voy a deslizar un poco fíjense deslizo y aquí está código QR tocamos en donde diga código QR y ahí tenemos el código presionamos en descargar luego en continuar permitir y listo a ver vamos a abrirlo ahí está el código QR de esa página web de ese sitio web después se lo pasan a quienes ustedes quieran para que lo escane y acceda directamente a la página espero que les haya servido el vídeo no olviden suscribirse activar la campanita compartir y todo lo demás cuídense mucho portense bien y hasta la próxima chao